En este vídeo te enseño a preparar el bizcocho de yogur que hacía tu abuela y te doy todos mis trucos para que te quede así de alto y esponjoso Antes de empezar con la receta, tienes que preparar tu molde y para ello tienes que utilizar moldes o desmontable o de estos de latón de 16 cm de diámetro Para evitar que el bizcocho se pegue, lo vas a engrasar con mantequilla o aceite y vas a cubrir su base con papel de horno Y una vez listo, déjalo apartado para utilizar más adelante Seguidamente vas a poner a precalentar tu horno a 170ºC con el ventilador apagado Esto es importante, ya que si no el bizcocho te quedará seco y endurecido Primero empieza cascando 3 huevos de tamaño grande dentro del bol A partir de aquí vamos a continuar con la receta utilizando los vasitos de yogur de 125 gramos Entonces sobre los huevos coloca dos medidas de yogur y después bátelo todo con tu máquina a velocidad media-alta durante 7 minutos Una vez veas que los huevos han doblado su volumen y se han tornado blanquecinos, deja de batir y añade un yogur También añade un vasito de aceite, este puede ser de girasol o de aceite de oliva A continuación lava bien un limón y raya su piel Cuando termines, mézclalo todo con tus varillas y seguidamente ayudándote de un colador fino, añade 3 vasitos de yogur de harina Ahora añade también un sobre de polvo para hornear Dale unos golpes para que todo se tamice y mézclalo muy bien con tus varillas a mínima velocidad Cuando esté todo integrado, acaba de repasar las paredes del bol con una espátula de silicona y vierte la mezcla dentro del molde Hornea tu bizcocho entre 170 y 180 grados durante 45 minutos Una vez pasado el tiempo de cocción, retira tu bizcocho del horno y pínchalo para asegurarte que realmente está cocido El palillo tiene que estar completamente limpio, no tiene que quedar ni un resto de masa Entonces déjalo reposar a temperatura ambiente 20 minutos y después procede a desmoldarlo Ahora tu bizcocho ya estaría completamente listo, lo único que te recomiendo que antes de servirlo lo dejes enfriarse una hora Finalmente, cuando pase ese pequeño tiempo de reposo, decoralo con un poco de azúcar glass No te pierdas este increíble bizcocho tierno y esponjoso como el que hacía tu abuela Antes de irme te voy a comentar cómo conservar este tipo de bizcochos Y es que lo mejor que puedes hacer es dejarlos bien tapados a temperatura ambiente Que más o menos te durarán unos 3 días Y ahora sí, yo ya me despido con este pedazo de bizcocho súper esponjoso Mmm...